Muy bien, buenos días gente de YouTube, ¿cómo están? Ya tengo muchos sin subir video, ya los extraño Y pues, ahora les voy a contar una anécdota de mi infancia Esta va a ser una nueva sección que se va a llamar anécdotas de mi infancia Y pues, les vengo presentando El servomotor Este pequeño amigo ha sido un aspecto muy interesante en mi vida Porque yo soy del 91, yo a los 10 años era como el 2000 apenas Entonces, en el 2000, por allá En 1999, 2000, no existía esto en México A lo mejor en México sí Pero lo usaban ingenieros o personas ya más dedicadas Y no estaba como a la disposición de la gente común Los servomotores, para los que no saben qué es Un servomotor es un motor de corriente directa Que viene integrado con una sección de engranes Que le dan una fuerza especial, un torque especial Pero, no se controla como un motor de corriente directa Que pones la pila y da vueltas Este se controla diferente Este se controla, aquí está el puerto Son tres cablecitos El primero, el café Es tierra El rojo es positivo Y el naranja es la señal La señal es una senoidal cuadrada positiva Y pues con esa señal lo controlas Depende de la senoidal De qué tan ancha la mandes Va a verse un grado específico Aquí estamos en mi computadora Podemos ver mi lindo escritorio Lleno de cositas Y pues vamos a meternos a internet Vamos a mostrarles más que nada Este sistema de servomotores Más que nada hago referencia a esto Porque yo cuando tenía 10 años Yo hacía inventos Yo armaba cosas Por ahí tengo unas fotos Espérenme un poquito Muy bien, ya regresé Bueno, ahorita solo tengo una foto Es esta Estoy con mi hermana Y ese es el robot que hice Es un robot que tenía Tenía ruedas Podía caminar Podía girar el ventilador Que tiene en medio Que estaba hecho por una tarjeta Ahí estoy yo Fíjense esto Vean esto Vean esta preciosidad de camisa Preciosidad de camisa Se fijan Es una foto viejita Yo creo que no tengo 10 años Debo de tener menos Pero Ahí está Ahí está mi Mi robot que hice Es mi hermana Chulada de mujer Y pues ahí está Ahí está A esa edad No habían servomotores No existía eso Yo sabía que era un servomotor Yo sabía que era un Un motor que tenía engranes Y por lo tanto Tenía fuerza Entonces Perdonen por mi mala ortografía Vamos a ver Imágenes Este es un servomotor Gente Esta es la parte La parte que controla La parte de los engranes Que es el torque La fuerza Y el motor de corriente directa Muy bien Muy bien Entonces Yo a esa edad Yo podía Podía pensar y decir Oye Necesito el motor Y necesito los engranes Entonces yo lo puedo fabricar Con madera O con otros materiales El detalle Es que era Era muy difícil Llegar a una precisión buena Para que los engranes No tuvieran Mucho Mucho ¿Cómo se llama? Mucho tema este de Como se dice Mucha fricción Los engranes No deben de tener fricción Deben de Estar libres Y aparte Tienes que tener Muchos engranes Para aventarte Este tipo de Sistemas Entonces yo de chiquito Apenas si tenía engranes Apenas si tenía motores Apenas si tenía materiales Estos ejes Estos ejes Plateados Que van en medio De cada engranaje También son específicos También tienen que ir De un tamaño específico Adentro del engrane Entonces yo no tenía Nada de esos materiales Si tenía mucho Para desarmar Pero no se me completaba Nada Podía desarmar Dos grabadoras Completas Y no se me completaban Ni tres servomotores Ni dos Entonces Aparte La parte del control No la iba a poder fabricar Todavía no sabía Electrónica en ese tiempo Estaba muy chico Mis papás me daban Diagramas Diagramas de electrónica Como que me veían Que yo tenía la idea Y me daban diagramas Y los veía Y hasta ahorita Los comprendo Pero antes no los comprendía Entonces Este circuito No me lo pude haber aventado Y yo veía Que los gringos Hacían sus maquetas Para el cine Esto de la animatrónica Acá les voy a dejar Unos videos Que tengo de animatrónica Ellos Usan estos servomotores Desde Uff Siglos Entonces yo los veía En internet Yo veía mucho Discovery Channel Y veía los típicos Servomotores Y yo lo veía Como algo muy lejano Gente En serio Yo un servomotor Para mí un servomotor Era algo Inalcanzable Para mí era algo Que los gringos Ellos solo lo podían tener Los mexicanos no Y yo decía Pues yo quiero un servomotor Con esta fregaderita Puedes hacer mil cosas Este servomotor Este servomotor Me costó 160 pesos Y levanta como 10 kilos De peso Gente ¿Dónde me muevo? Levanta como 10 kilos De peso Imagínense Entonces puedes hacer Muchísimas cosas Todo lo que se te ocurra Que esté dentro De sus posibilidades ¿No? Son muy precisos Bueno no tanto Pero sí Depende de la calidad Sube la precisión Son muy buenos La verdad Para cualquiera Que practique mecatrónica Se los recomiendo Un servomotor A lo mejor ya los conocen Pero sí Esa es la historia De mi vida Yo era inventorcillo Pero nunca tuve La tecnología Para resaltar ¿No? Y ahora que la tengo Me doy cuenta Que es bien caro ¿No? O sea Llego a la misma Si quiero ponerme A fabricar algo Lo que yo quiera Tengo que hacer Inversiones muy Muy grandes Para estas dos marionetas Que estoy usando Para hacer el show De Toribio Me gasté prácticamente Como dos mil pesos Entonces Pesos mexicanos Para el que le interese Entonces no Estuvo Estuvo muy mal Me sirve Me sirve Porque esos juguetitos Ya no vuelvo a invertir En eso Y los uso toda mi vida ¿No? Pero si No Es demasiada inversión El estudio De la mecatrónica ¿No? Y pues Hasta aquí este video No lo quiero hacer largo Nada será un pequeño Un pequeño review De mi De mi infancia ¿No? Tan catastrófica Como Como la La he contado Ni se imaginan Gente Ni se imaginan La cantidad De cosas que desarme Ya después haré Un review De eso Nos vemos Gente Cuídense Buen día ¿Qué tal?